Pero haber ejecutado 90 millones de dólares en tres años no es algo que va a rendir ningún tipo de esperanza ni de resultados para el pueblo panameño. Pero si medimos los tres años que han pasado, nosotros estamos en un país en donde el pueblo panameño siente que las cosas no andan bien. Un pueblo panameño que yo percibo que está decepcionado por la forma en que se está llevando adelante el gobierno. Hay mucha lentitud en cómo se ejecutan las obras de este gobierno. Ahí ya han cambiado al gerente de ETSA en la caja del Seguro Social, cambiaron al señor Girón. Esperamos que en los próximos dos años podamos ver que el pueblo panameño tenga medicinas cuando va a la caja del Seguro Social. Que esa persona que está cotizando todos los meses, Álvaro, cuando va a comprar las medicinas, no tenga el problema de que lo mandan a una farmacia privada a gastar plata de su bolsillo, que cada vez hay menos, de que no hay realmente la capacidad de salir a la calle, de caminar y de sentirse seguro. Y eso es realmente preocupante porque esa sensación, ese sentimiento del pueblo panameño afecta otras áreas como la parte económica.